Música Que te fuiste de mi lado era que no me querías Ahora viene con palabras a la mira Y me quiere destrozar o sabe mi pobre vida En mi no hay nada refugio de mi corazón herido En mi no hay nada refugio de mi corazón herido Este ya no te perdona, está muy adolorido Este ya no te perdona, está muy adolorido Este ya no te perdona, está muy adolorido Música Ahora vienes a mentir lo que hiciste, coño amor Destorzando en mil pedazos a mi enfermo corazón En mi no hay nada refugio de mi corazón herido En mi no hay nada refugio de mi corazón herido Este ya no te perdona, está muy adolorido Este ya no te perdona, está muy adolorido Este ya no te perdona, está muy adolorido Música 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 Este ya no te perdona, está muy adolorido.